Estamos aquí con Joana Hernández, una fashion star en todo el sentido de la palabra. Platícanos primero, antes que nada, cómo empiezas tu carrera. Mi colección Glaudi empezó porque yo diseñaba para compañías grandísimas desde los 18 años, pero no tenía yo mi propia marca para representar en la pasarela que queríamos recalcar fondos. Desde entonces ha sido una aventura súper cool porque ha diseñado el Papá Dina Rubio, Blair Trevi, Lucero. Y cuando tú eras niña, tus papás trabajaban también con ropa, ¿no? Cuando era pequeña, mis papás, cuando llegaron acá a Estados Unidos, trabajaban en fábricas cosiendo en costura para Guess, para Calvin Klein, ganando súper poquito. Y yo porque ellos no tenían dinero para el babysitter, yo me quedaba ahí las primas semanas y era súper nosy. Y ahora tu carrera también empieza cuando participas en Fashion Star, ¿no? Ganas el concurso. ¿Cómo fue eso? Lo mejor yo creo que fue trabajar con Nicole Richie y teníamos a Jessica Simpson también, pero trabajar con Nicole Richie me encantó porque ella sabe mucho de la moda, tiene un súper estilo muy único y me encantó trabajar con ella. Y en la colección, ahí cuando presenté mis diseños, vendimos a Macy's, a Saks, a Express. Y esas oportunidades no son fáciles porque cuando eres diseñadora independiente, cuesta más venderle a las tiendas grandes. ¿Cómo te sientes de que has podido vestir a personas como las que dijiste? Yo primero cuando empecé mi colección nunca pensaba que iba a diseñar para la mujer sobresaliente como ella y me siento súper feliz y lo mejor es que ellas son normal, son como nosotros. Y yo antes pensaba que, wow, no puedo trabajar con ellas, ellas son como divas. ¿Y a quién quisieras poder vestir en un futuro? Mi sueño es Michelle Obama. Yo pienso que es súper elegante, es una mujer muy fuerte y es muy inteligente. Platícanos un poco de las personas, de los niños que ayudas en El Salvador. Los niños están como en la jungle y no hay nada, las casas son hechas de lodo, los niños por eso no tienen zapatos, la comida las dona el gobierno y las crops que ellos tienen. So cuando yo voy siempre hay otra necesidad, otra necesidad. So no puedo parar y ahora es como like my heart's there. El viernes va a empezar mi colección en GladlyCollection.com. Pueden ir shopping en mi colección ahí y también va a haber videos de el show y también en Variety Latino, of course. Muchas gracias por todo y suerte en todo y ya saben aquí, la próxima estrella de fashion.